¿Qué es lo que el Parlamento debe acompañar? Que responden a los intereses, a los derechos fundamentales, a las garantías que están establecidas en la Constitución y en los programas sociales que también la revolución durante muchos años pudo desarrollar y construir. La gran emergencia económica, las dificultades de orden económico sobre la inflación, sobre el tema del abastecimiento, sobre la producción nacional, sobre buscar nuevas fuentes de divisas que complementen y sustituyan ese modelo rentista que nos ha hecho atados de alguna manera durante todas estas décadas. Bueno, al comportamiento del precio petrolero creo que son los grandes escenarios sobre los cuales el venezolano común espera que en el corto plazo se le responda. Con relación a eso de la renta petrolera, hay voces que nos dicen que vamos a dejar la renta petrolera para ir a la renta del oro. ¿Qué crees tú sobre esas concesiones que se están dando en el cordón minero? No, en primer lugar es que se le está dando el tratamiento correcto de Estado y con una visión de desarrollo estratégico donde nosotros debemos superar la actividad ilegal y mafiosa que durante años ha soportado la extracción de los minerales, en este caso no solamente de oro, sino de otros más, basuita, hierro, coltán, que están ahí en ese arco minero. Y que si nosotros no igualitos, hacemos las acciones de Estado y las asociaciones estratégicas nacionales e internacionales, ¿quién lo está explotando? ¿Cuáles son las consecuencias nefastas, no solamente sociales, que alrededor de esta mafia y de esta actividad ilegal se han venido perpetrando durante todos estos años, sino también el impacto negativo, ecológico, ambiental, el ecocidio que está generando en toda esta región tan vital? ¿Por parte de quién, Víctor? No, por parte de todas estas prácticas mafiosas que en la extracción del oro de manera ilegal sostienen, pero que hay tráfico de drogas, tráfico de armamento, prostitución, sicariato, paramilitarismo, y es la respuesta que el Estado venezolano en su conjunto, obviamente convocando al presidente Nicolás Maduro, también en el corto plazo una inversión que en definitiva es también lo que le molesta a ellos, que se empiecen a dar señales concretas, pasos concretos, de que Venezuela sigue siendo una tierra de oportunidades directas para la inversión, para nuevas fuentes de inversión, que no solamente es la petrolera, ahora nosotros hemos dicho el reto de la faja del Orinoco, es también ahora el reto donde podemos explotar y recibir nuevos ingresos de manera ordenada. Pero hay voces, Víctor, que plantean que eso colide con lo que es el objetivo del plan de la patria de salvar al planeta, con relación a lo que es el problema ambiental. La patria está un objetivo específico y general sobre la explotación minera y el comandante Chávez lo estableció y nosotros debemos de manera lograr la explotación, pero respetando y cumpliendo las regulaciones que desde el impacto ambiental, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, puedan garantizar esta actividad productiva, pero bueno, en el marco de otro orden, de otro clima, no en este, que precisamente generó la situación que hemos venido atravesando en estos días, en el caso específico de Tumeremos y que nosotros dimos un debate allá en el seno de la asamblea. Creo que nosotros vamos a seguir superando esas situaciones nefastas que han estado ahí con todo este plan especial de 2016-2018 que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Claro, tú sabes que ese es un ambiente muy frágil, ¿no? El ambiente de la zona minera. Claro, lo más frágil es que se explote de esta manera, con el uranio, como hacen de esta manera, de la manera artesanal. Hay quienes dicen que es preferible tener agua a tener oro, porque supuestamente eso va a destruir prácticamente el lezo. Más terrible es como se está haciendo, y si no se hace la presencia de Estado y de la inversión que se está haciendo, esa actividad minera, artesanal, mafiosa que está ahí, es la que va a seguir haciendo el ecocidio, que al final, bueno, está haciendo los impactos nefastos que está haciendo. La capacidad tecnológica, para eso la tenemos. Claro, y por eso la inversión también internacional, porque también en este caso las asociaciones estratégicas está con una corporación creada por el Estado venezolano, con una ley especial, con un plan especial y con las inversiones nacionales y extranjeras que puedan levantar de esa actividad productiva, estratégica, en este nuevo modelo económico productivo, nuevas fuentes de ingresos y de divisas, pero bueno, de una manera corresponsable. De una manera corresponsable. Hay quien decía, por ejemplo, que estamos entregando soberanía con estos convenios que estamos haciendo. La soberanía se había entregado aquí también en los años 90, donde se desregularizó el control estratégico del Estado, la soberanía, no solamente en el petróleo, sino en los minerales. ¿Cuándo había materia de regulación sobre esta actividad, sobre esta explotación? Entonces, quien la está haciendo y quien la está asumiendo, que es el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, entonces ahora le dicen que viola la soberanía. La soberanía se viola ahí todos los días, cuando entre colombianos, brasileños, venezolanos, que alrededor de toda esta práctica mafiosa han hecho de eso, bueno, el negocio más oscuro y más terrible que nosotros debemos asumir, bueno, con toda la contundencia como lo estamos asumiendo. Claro, por cierto que recientemente hubo una noticia con relación a una cantidad de asesinatos contra los mineros ilegales. ¿Qué sabes tú de eso? No, mira, ahí está toda la investigación y toda la actuación firme del Estado y de los cuerpos de investigación, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Fuerza Armada, y es lo que le dijimos en el debate, que fueran responsables, que no utilizaran el dolor ajeno de la familia, del pueblo de Bolívar y en este caso de la población de Tumeremo, para objetivos políticos, politiqueros, como vimos un diputado de la derecha decir cuál era el candidato que ya ellos consideraban para la gobernación en el medio de ese debate. Están o no en sintonía con el dolor y con la solidaridad de la familia, que en definitiva es lo que debemos nosotros acompañar y que se llegue a las conclusiones definitivas de lo que pasó. Otro tema puntual político, la salida que ha planteado la oposición con relación a desocupar, a desalojar al presidente Maduro de la presidencia de la República. Las múltiples salidas y los caminos confusos que tiene esa oposición es un problema de ellos, de cómo en cada uno de esos escenarios que ellos creen, desde el más violento, desde el más trágico para la paz del país, porque en definitiva esa salida que ellos ponen como primer orden o la renuncia, no, al final cuál es, es un clima de violencia. Tienen tres salidas o tres propuestas. Sí, bueno, las dos las tenemos claro en la Constitución y son mecanismos que esta Constitución novedosa de 1999, de una nueva democracia, planteó a que nosotros podamos resolver precisamente escenarios de conflicto político, tal, en el orden constitucional y democrático. Y fue el presidente Chávez el primer presidente que pasó un referéndum, en este caso revocatorio. Por eso que nosotros sabemos de eso, lo conocemos. Ahora que le expliquen ellos al país cómo es que plantean la renuncia, en qué escenario, con la calle, con la violencia, con la muerte. ¿Cómo crees tú que queda la paz del país con estas propuestas de la oposición? Es responsabilidad de ellos. Nosotros nos preparamos para todos los escenarios, desde el más democrático, desde los escenarios electorales que creemos nosotros en definitiva, los demócratas, cómo se deben dirimir los conflictos. Pero lamentablemente esta oposición siempre ha dicho eso y ha hecho todo lo contrario. Y ha ido por los escenarios de golpismo, de confrontación, de conspiración. Nosotros estaremos firmes, como usted nos ha visto ahí, hermano, en el seno de ese parlamento, pero en la calle con nuestro pueblo movilizado, defendiendo los derechos y garantías de nuestro pueblo. Una reflexión al país. Bueno, la reflexión fundamental es que el año 2016, de exigencia, de dificultades, es también el año donde se prueba la venezolanidad, la capacidad que tiene este pueblo heroico en superar las dificultades, de crecerse en esas dificultades, así como Bolívar, y nosotros encontrar el camino correcto, sobre el cual construir una nueva economía, donde la gran capacidad nacional, donde el gran motor que tiene el pueblo venezolano, que es su capacidad productiva, su riqueza, esté al servicio de la calidad de vida del pueblo venezolano. Y atrás queden las mezquindades y el egoísmo. Ahí vamos a estar nosotros, hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.